Por tutela, un narcotraficante extraditado está a punto de lograr la devolución de sus bienes, avaluados en más de 200 mil millones de pesos. Arnulfo Méndez. María Cristina, lo extraño es que es la segunda vez que intentan la devolución por tutela de los bienes incautados. Y las dos veces el caso le ha tocado al mismo juez. Se trata de Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias El Arquitecto. Capturaba el 3 de octubre de 2008 en México y extraditado el pasado 16 de junio a Estados Unidos por orden de la Corte Federal de Nueva York. Según las autoridades, Bermúdez Suaza se inició en el narcotráfico como piloto de confianza de Pablo Escobar a finales de los 80. Después se radicó en México, donde se convirtió en socio del extraditado jefe del cartel del Norte del Valle, Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño. Algunas de las empresas que, según las autoridades estadounidenses, son de su propiedad, fueron incluidas en la lista Clinton, entre ellas Taxi Aéreo Antioqueño, Agroganadera Los Santos, Grupo Falcon y la hostería Llano Grande en Río Negro, Antioquia. Hace un mes las autoridades ocuparon, con fines de extinción de dominio, 200 de sus propiedades en Colombia. Esta semana, el juez 37 civil de Bogotá ordenó a la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio la devolución inmediata de sus bienes. La Fiscalía, que se prepara para impugnar la tutela, no descarta ordenar una investigación en contra del juez civil porque la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, por falta de competencia, ya le había negado a ese mismo despacho otro recurso que ya había fallado a favor del señalado narcotraficante.